Fui, niña, feliz sorte, encontrarte aquí sentada Fui, niña, feliz sorte, encontrarte aquí sentada En poquesta la obra me dice, si es soltera o casada En poquesta la obra me dice, si es soltera o casada A la obra es linda, a la obra es linda, a la obra es linda A la obra es linda, a la obra es linda, a la obra es linda De sumpeiro o casada e agora é que venho, sei Não preciso de contar, da minha vida ninguém ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!